... Los papás hoy en la asamblea decidieron tomar la escuela por el motivo que se anunció una fusión de nuestra SB49 con la media 50. La idea es justamente que, no sé, en realidad si es que la idea es que la escuela desaparezca o qué, pero cuando nosotros estamos pidiendo una separación y la apertura de un cuarto año de lo que es la secundaria superior, resulta que la jefatura distrital nos da vueltas con la apertura, nos da vueltas con el pedido de separación, todavía no sabemos nada de la construcción que estamos pidiendo, ya tenemos planos, ya tenemos números de expedientes, pero tampoco nos anuncian ningún avance con respecto a ese tema. Así que bueno, la problemática puntual es que desde hace años se está pidiendo la construcción de un edificio en una población de alto crecimiento y nadie lo cumple y estamos pidiendo la apertura de un cuarto año para darle continuidad a la secundaria superior en nuestro barrio, que es el barrio Los Ángeles. Por eso están los padres oprimidos acá. Llegar a la escuela, observo que los padres están en la puerta de entrada de la escuela y no permiten el ingreso a ningún docente para que diga clase. Y la licita es que se quedará dudando si es necesario para recibir alguna respuesta de sus pedidos de apertura de cuarto año de la nueva escuela secundaria. Estamos realmente en una situación complicada. Venimos logrando progresos en cuanto a espacios para las mejores condiciones de los alumnos y los docentes. La verdad que hemos logrado un avance importante. Presentamos proyectos, más que nada los padres, en conjunto con profesores, que se comprometen en solicitar los terrenos, proyectos de construcción, apertura de cuarto año tan necesario en la comunidad, porque es una comunidad con identidad propia y por lo tanto necesita una realidad totalmente distinta a lo que es la sede. Necesitan su cuarto año, pero más específicamente necesitan la construcción de una escuela propia, una escuela de seis años, como lo promete la ley.